El pollo es un alimento básico en nuestra alimentación. Tiene la ventaja de que la grasa es visible y la podemos eliminar con facilidad, lo cual nos ayuda a controlar su contenido calórico y graso si se desea. Tiene proteínas de alto valor biológico, esto quiere decir que tiene todos los aminoácidos esenciales y en las proporciones adecuadas. Por eso es muy recomendable en etapas fisiológicas en las que hay un mayor crecimiento, como pueden ser los niños, los adolescentes o las mujeres embarazadas. También es recomendable en personas mayores en las que es importante evitar los déficits en proteínas porque se relacionan con una peor calidad de vida y también la aprecian mucho los deportistas de cualquier nivel y se utiliza mucho en dietas terapéuticas. Por eso es recomendable en cualquier edad y cualquier situación fisiológica. Gracias. 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 Gracias.